Cuando dos hermanos entran en la hierba alta para salvar a un niño atrapado, descubren que el campo es infinito y ya no podrán salir. Pero las cosas se empeoran cuando comienzan a sentirse observados. Por eso hoy, In the Tall Grass. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. En un viaje por carretera después de miles de kilómetros, conocemos a nuestros protagonistas Becky y Cole que son hermanos. Aunque deben parar cada tanto porque ella quiere vomitar ya que está embarazada. Entonces habla sobre sus padres ya que ellos no estaban muy de acuerdo de su embarazo. Pero el chico la apoya sin importar qué y por eso va con ella en este viaje. Sin embargo, en ese momento escuchan una voz pidiendo ayuda dentro de la hierba alta. Porque es un niño llamado Tobin que dice llevar días perdido. Pero como su mamá también está allí insistiendo en que se salvarán solos, la chica se baja para intentar ayudarlos mientras que él estaciona el auto. Luego Cal entra porque piensa que la manera más fácil de sacarlos es entrar a buscarlos. Aunque su hermana lo sigue mientras llama a emergencias, solo que pierde la señal por la hierba. Y allí se da cuenta de que también perdió de vista al chico. Mientras él sigue caminando gritando por Tobin que dejó de responder. Pero al darse cuenta de que no está cerca de Becky comienza a ir por ella, ya que dejó su teléfono e incluso sus lentes. Ahora nuestro protagonista canta una canción para que su hermano siga su voz, pero cuando más avanza siente que se aleja, como si la chica estuviera corriendo por todo el lugar a su alrededor. Así que se les ocurre saltar para poder ver por encima de la hierba descubriendo que están cerca. Pero cuando vuelven a hacerlo ven mucha más distancia sin haberse movido, lo que hace que Cal se desespere corriendo por su hermana, hasta que cae en un lodo en donde descubre el cadáver de un perro. Por lo que Becky se propone encontrarlo a como dé lugar. Horas después siguen caminando cuando se encuentra con un sujeto llamado Ross, que dice ser el padre de Tobin a quien aún está buscando. Pero como está por anochecer, se ofrece a caminar con ella para encontrar primero a Cal. Entonces ella le cuenta que es madre soltera porque su novio la abandonó. Pero mientras el sujeto da un discurso de lo buena que es la familia, ella ve unas cosas en el suelo incluyendo cabello con sangre. Justo antes de que salga una mujer asustándola. Por otro lado el chico se sienta para descansar cuando le encuentra el niño, quien le dice que las cosas son más fáciles de encontrar cuando están muertas. Así como su hermana lo estará pronto pero puede ayudarlo, porque hay una roca negra en el centro de la hierba que le habla. Así que al llegar el niño la toca invitándolo a hacer lo mismo, aunque al principio duda porque parece algo extraterrestre. Pero se siente atraído por ella hasta que escucha a su hermana gritar. Y como Toby le dice que ya es tarde para salvarla, comienza a correr por ella. En un cambio de escena conocemos a Travis quien se detiene en una gasolinera preguntando por Becky. Ya que en realidad es su novio que le está buscando por el camino. Hasta que se da cuenta de que su camioneta está estacionada en una iglesia. Entonces se detiene allí para investigar adentro sin ver a nadie. Solo que hay una habitación en la que no puede entrar así que se va. Pero cuando ve un libro en el suelo que es de ella, decide entrar en la hierba alta esperando encontrarla. Haciendo nudos en la maleza para marcar el camino por donde ha ido. Además de que siempre camina mirando al sol para no perderse. Pero nada funciona porque el nudo se deshace y el sol se pone detrás de él confundiéndolo. Cuando Noche se encuentra un lugar en el que podría dormir solo que escucha algo. Y justo detrás aparece Tobin diciendo que lo conoce. Aunque él no lo recuerda porque no lo ha visto nunca. Sin embargo el niño sabe que está buscando a Becky así que le pide que lo lleve con ella. Corriendo por todo el campo hasta llegar a su cadáver. Que ya lleva tiempo descomponiéndose e incluso el niño desaparece al instante. Cuando amanece Travis toma el collar de la chica siguiendo su camino hasta que escucha la voz de Tobin. Que ahora está fuera del campo pero completamente limpio junto a su familia. E incluso está con su perro Freddy al que Kyle encontró muerto antes. Entonces el animal corre a la hierba seguido por el chico. Lo que obliga a sus padres a ir tras él mientras escuchan a Travis llamarlo. Quien a pesar de advertirles que no entran a la hierba ya es algo tarde. Lamentablemente el chico confunde a los padres que se separan hasta que cae la noche. En donde Ross encuentra a la roca negra sintiéndose atraído inmediatamente. Tiempo después vemos nuevamente a los hermanos llegando a la iglesia. Repitiéndose la historia en la que entran a la hierba con la esperanza de salvar a Tobin. Aunque esta vez Travis está allí para escuchar cuando la chica comienza a cantar. Así que grita para que lo oigan sin que puedan creer que esté allí. Pero cuando Tobin habla diciendo que encontró a su perro muerto es la oportunidad perfecta. Ya que el chico les dice a todos que sigan la voz del niño porque esta vez funcionará. Al rato finalmente todos se reúnen sin entender lo que pasa. Además de que Travis ve por primera vez la barriga de la chica embarazada. Explicándoles que pudieron encontrarse porque el campo no mueve las cosas muertas. Así como le contó el Tobin sucio cuando lo vio por primera vez. En ese momento Cal pregunta cómo llegó antes de ellos porque nunca lo vieron en el camino. Por lo que el sujeto le dice que hace dos meses que se fueron de viaje. Así que deben salir de allí porque Becky comienza a sentirse observada. Entonces Tobin se sube a los hombros de Travis logrando ver una casa a lo lejos. Y juntos caminan en esta dirección hablando de por qué nadie más va a buscarlos. Ya que cuando el chico fue por ellos nadie creyó que los encontraría. Lamentablemente nuestra protagonista comienza a tener dolores. Pero no se preocupa porque faltan tres meses. Pero en ese momento alguien la llama a su teléfono. Para decirle que no deje que Cal le haga daño a su novio o volverán a repetir la historia. Rato después Becky sufre por todo lo que la rodea teniendo incluso alucinaciones. Así que se desmaya hasta que Ross llega con ella para salvarla. Y luego les dice que sabe cómo salir de allí por lo que deben seguirlo. Ya que la casa que veía Tobin desapareció. Más adelante llegan a la roca negra en donde el sujeto explica. Que quizá lleva más tiempo allí que los humanos. Porque incluso tiene grabados algo extraños para cualquier época conocida. Aunque Becky se molesta porque se supone que debía llevarlos a la salida. Sin embargo Ross explica que ya llegaron y solo necesitan tocar la roca para hallar las respuestas. Pero cuando Cal está por hacerlo aparece la madre del niño. Insultando al hombre porque antes intentó lastimarla. Y para colmo se asusta al ver a nuestra protagonista. Porque dice que horas atrás la encontró muerta. Pero cuando él intenta hacerla pasar por loca nuestra protagonista tiene una visión. En donde aparece Ross como si fuera parte de la hierba. Así que los chicos intentan llevarse a la mujer con ellos porque no se sienten seguros. Y como él lo evita Travis lo amenaza. Provocando que misteriosamente la hierba deje de moverse. Mientras él habla que la única salvación es tocar la roca aceptando su poder. Sin embargo al preguntarse cómo llegó su esposa con ellos cree que es una señal. Porque Travis aprovecha para iniciar una pelea que no puede ganar. Porque el sujeto fácilmente lo somete rompiéndole el brazo. Y a pesar de que el niño consigue correr su madre no tiene la misma suerte. Porque su cabeza termina aplastada como si fuera una sandía. Dándole tiempo al chico herido de levantarse para huir. Entonces se encuentra Freddy que los guía hasta la casa que habían visto antes. En donde se esconden mientras pueden para arreglar el brazo del chico. Ahora todos discuten porque Cal cree que Travis tiene la culpa de esto. Y a pesar de que su hermana le grita porque solo necesita paz. Su novio aprovecha para descargarse con él. Porque sabe que ama a Becky más de lo que debería. Provocando una pelea hasta que Ross no se encuentra. Como consecuencia deben subir al techo desde donde pueden ver la iglesia. Aunque también ven como Freddy traspasa un arbusto que lo lleva mágicamente a la carretera. Pero lamentablemente Travis resbala. Haciendo que el chico lo suelte a drede para deshacerse de él. Y en ese momento Tobin lo deja viendo. Aunque no dice nada porque Ross ya está allí. Así que vuelven a huir solo que ahora se separan. Porque el niño no quiere estar con él. Y Becky solo está buscando a su novio. Hasta que se da cuenta de que su hermano le hizo algo. Lamentablemente el sujeto lo detiene contándole que sabe lo que hizo. Porque pensó que al reencontrarse con su hermana volverían a estar juntos. Dejándolo a él olvidado mientras que ellos viven una vida feliz. Pero su error fue creer que saldrían del campo porque él no los dejará. Así que intenta huir hasta que igualmente lo atrapa. Explicándole que es su destino encontrarse porque han repetido esto tantas veces. Que no importa el camino que tome para escapar. Ya que la roca siempre le dirá en dónde se esconde. Viendo como hay una docena de cuerpos de sí mismos. Por otro lado vemos que Travis sobrevivió a la caída. Así que se levanta para buscar a su novia. Que ahora está en el suelo aguantando los dolores de parto. En donde le cuenta que estaban nerviosas sobre el embarazo. Ya que en realidad hizo este viaje para dar en adopción al bebé. Porque una familia le estaba preparando en otra ciudad. Y en un momento romántico intentan tocarse cuando Ross la atrapa. Porque quiere llevarla a la roca para hacerle cosas malas. Porque le gusta la sangre. Aunque la chica consigue quitarle un ojo con una tijera para huir. Sin embargo luego es rodeada por personas que parecen hechas de arbusto. Quienes se la llevan cargada hasta la roca negra. En donde toma su teléfono haciendo la misma llamada que escuchó antes. Solo que esta vez es ella quien pide que no lastimen a Travis. Ahora sus dolores aumentan viendo que los grabados de la piedra muestran el sacrificio de su bebé. E incluso la tierra se abre mostrando todas las personas que el campo se ha tragado. En un cambio de escena despierta con Carl dándole comida porque ya están a salvo. Pero al preguntar que es lo que come. Se da cuenta de que es su bebé y él en realidad es Ross. Más adelante Travis llega a la roca viendo a su novia inconsciente y sin el bebé. En donde Toby le cuenta que su papá no los dejará tranquilos nunca. Porque la historia se seguirá repitiendo eternamente. Entonces lo llama hasta que aparece detrás de él golpeándolo. Porque no hay forma en la que le gane ya que todo está escrito. Así que saca un hueso de la tierra para apuñalarlo. Prometiéndole que la siguiente vez que se encuentren será más divertido. Después va con Tobin porque es su turno. Pero milagrosamente Becky se pone de pie para sacarle el otro ojo. Al mismo tiempo en que Travis también se levanta con las últimas fuerzas que le quedan. Logrando someterlo para horcarlo con la misma hierba que tanto alaba. Y cuando finalmente lo asesina va con su novia que ahora sí está muerta. Así que decide tocar la roca negra a pesar de que Tobin intenta detenerlo. Lo que hace que se fusione con el campo adquiriendo todos los conocimientos sobre el lugar. Ahora toma al niño para llevarlo a un punto exacto de la hierba alta. En donde le entrega el collar de Becky. Pidiéndole que no lo deje entrar porque él ya no puede abandonar el campo. Y colocándolo en un arbusto aparece dentro de la iglesia. Justamente en la habitación en la que Travis no pudo entrar. Entonces sale para ver la camioneta de los hermanos. Que se detuvieron al escuchar los gritos de ayuda del niño. Así que corre para evitar que vuelvan a entrar sin que ellos entiendan. Porque sabe que es la misma voz que está pidiendo ayuda desde adentro. Y allí comienza a decir que si entran más nunca podrán salir. Entregándole su collar para que le crea porque ella tiene el suyo. Además que al nombrar a Travis la chica detiene a su hermano. Para que puedan irse sin importar quien sea que está llamándolo. Así que estuve en el auto para continuar cuando ella le pide a Cal que regresen por el camino. Ya que se arrepintió de dar al bebé en adopción porque por algún motivo desea tenerlo. Mientras tanto Travis está dentro del campo escuchando todo hasta que se van. Para que finalmente pueda morir en paz sabiendo que rompió el bucle de horror. Dejando que el campo se lo trague esperando a que entre sus próximas víctimas. Esto fue In The Tongue Grass. No olviden darle like, comentar sobre que otras películas quieren ver en el canal. Suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.